Campeones porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! En cuanto al precio, si el Milano puede fichar a un Cesco o a uno de estos dos jugadores Que son tal vez los principales candidatos para ser el 9 del Milano la temporada que viene Por 50 millones, que al parecer es el precio que más o menos quieren por ambos jugadores También, bueno, los 6 millones que dan más valor a los jugadores Sobre todo a Cesco está jugando un poquito menos este año Metiendo menos goles porque está un poco más banqueado en el Leipzig Pero sí que Circe está siendo una de las principales estrellas del Boloña Que está allá arriba peleando puestos europeos Y bueno, yo creo que a ver, hablando del precio Para mí, que he visto mucho el debate Si está justo 50 millones o algo así por ellos dos A ver, para mí Circe en este momento yo creo que vale como 35-40 O sea, me parece demasiado 50 O sea, el 50 para mí es un jugador consolidado, es decirse no lo es O sea, si se tiene rindiendo estos meses que lleva hasta ahora Porque la temporada pasada estaba en la sombra de Arnautovic en el Boloña Así que ese jugador más que tiene buen background en el Bayern, juventud y tal Una gran temporada hasta ahora no puede valer 50 millones O sea, para mí que no los vale O no es el precio que le deben dar Una cosa es que también el precio que le pongo al equipo Eso es diferente Porque al final también la demanda hace que el precio aumente por la oferta O sea, o la oferta aumenta la demanda Es un ciclo vicioso y también las necesidades O sea, a lo mejor, no sé, un jugador como Tomori Que vale 50 millones, 60, 70, 80 Si te lo pide un Madrid que tiene a los cinco centrales lesionados Ahí a lo mejor vale 150 porque están desesperados Y es a lo mejor el último ya de mercado O sea, depende mucho también del momento de la transferencia Y de cómo se dé y de la situación de los dos equipos Pero en circunstancias normales Para mí que no vale 50 millones o no debería valerlos Creo que puede valer los 35, 40 Que yo digo, o sea, 40 tirando por lo alto Para mí que también 30, 35 está bien como precio En cuanto a Cesco Cesco sí que ha sido un poquito más llamativo Y creo que será más famoso que el Circe O al menos más nombrado a nivel europeo Porque el tema de que también ha jugado Champions y tal Y le ha ido bien Pero llega una temporada medio malucha Ahí jugando poco Me voy a enseñar un mal recuerdo Voy a buscar las estadísticas para poderlo comentar en directo Pido perdió, no me lo preparé Pero bueno, igualmente lo pones aquí súper rapidito Y te sale el nombre jugador Que bueno, tiene aparte 20 años, nada más Cesco Creo que el Circe tiene un poco más Creo que tiene 22, si no me recuerdo Cesco lleva 3 goles nada más, gente En 15 partidos Poco O sea, eso no lo vale un jugador O sea, 50 millones no lo vale un jugador de 3 goles en 15 partidos La verdad En Champions lleva 2 En 6 partidos En Copa lleva 2 Ah bueno, si sumamos todo Bueno, lleva en total en la temporada 5, 7 goles En algo más de 20 partidos Bueno No está muy bien O sea, creo que tampoco igual no vale 50 millones A ver, es 1,95 Son muy buenas características Pero bueno O sea, yo como ya he dicho Creo que Se me hace muy complicado dar mi favorito Porque son muy diferentes entre ellos Los dos Y los dos me gustan bastante Por lo cual creo que cualquiera de los dos que llegue Me hace feliz Un poco más Circe Porque tiene ese estilo un poquito más De player De crack En plan De que es muy bueno con el balón Y eso al final a mí un poco también me gana Pero para mí Ninguno de los dos vale 50 millones Para mí Circe actualmente vale unos 35-40 Y también que hablar depende de los precios O sea, pues si tenemos precios de Serie A O de Premier es diferente Pues en la Premier O sea, obviamente cualquier jugador Te puede valer cualquier cifra Si te lo paga un Chelsea Por ejemplo Por lo cual Un precio razonable Yendo por lo intermedio En todas las ligas Creo que es eso por Circe Y también porque está en un año De un boloña histórico y tal Él es uno de los principales Si no es el principal jugador del equipo Por lo cual también O sea, eso le da potencia Cesco Yo diría que estará Para mí Por 30 millones O sea, está bien O sea, tampoco creo que esté Para valer 50 ahora mismo Ni 40 O sea, solo vale un jugador Que está siendo Clave en su equipo Y pues Cesco es ahora mismo El cambio de 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 Openda Y de los otros que están jugando En la zona ofensiva del Lacey Por lo cual Yo creo que el Milan No debería llegar a tanto O sea, en verdad A ver, como fan Nos da un poco igual O sea, yo creo que Nos dice Mira, que van a gastar 30 o 50 Pero llega O sea Vamos a decir siempre que llegue Y nos da igual O sea, al final ese dinero No es nuestro O sea, y por más de que sí Algo no puede decir Que los fans Pagamos los partidos Pagamos la televisión Pagamos las camisas Sí, pero al final Pues eso es un negocio Y una vez que damos el dinero Eso ya No tenemos control Por lo cual Yo creo que como fan Nos da igual Y lo importante es que lleguen Buenos jugadores Y para mi Cesco O esta inversión en general De decirse Del 9 Tiene que ser correcta Y el jugador Adecuado Así que en verdad El precio nos da igual Como fan Pero hablando de forma Si fuera un directivo Sí que creo que No hay que llegar O no vale Esos 50 millones Que piden por los dos Inclusive Se dice que hasta han pedido O pueden pedir más por ellos También como por ejemplo Pasó con Hollum Algo parecido Que también Al parecer también Está pasando con Creo que se llama Jokeres El del Sporting Que al parecer también Lo quiere el Chelsea Hay buenos Nuevas por ahí Dando vueltas Jovencitos Cuidado En cuanto a Con los árabes Obviamente creo que ahí Sí que puede ser Un más posible Porque creo que Habría seguramente Menos límites Y también Sobre todo Si se da eso En este año O sea en los próximos meses Antes de verano Supongo que también Van a darle un poquito De O sea como El champán De la celebración Que sería pues Una llegada de un jugador De este nivel Así que Yo creo que con ellos Sí que sería aún más seguro Que esto se dé Igualmente va a pasar O sea Lo habla todo el mundo Inclusive la gente Importantísima Como Longo O como Moreto Que son los más cercanos Al Milan Y los que más aciertan Noticias del Milan Del mercado Que Circe Que Chesco Son principales opciones Y por lo cual O sea De que va a llegar Un 9 va a llegar También puede pasar algo Que a lo mejor No nos gusta tanto Pero que Al final sí que llega Un 9 importante Pero que no es el que A lo mejor soñamos todo Como por ejemplo Un Jonathan David Que ya se ha quedado Un poquito ahí En la oscuridad De los rumores Pero que aún puede ser Una posibilidad Y que siempre se ha dicho Que por el tema del Lille Que lo de Leal Y tal También se puede dar Que ya hay un preacuerdo Así que realmente Que no lo sé Yo lo que creo Es que el Milan Debe ir O por Chesco O por Como puedo decirse Da igual el precio Hablo como fan No hablo como directivo O como El que controla Las finanzas del Milan Sino el que quiere Que el equipo juegue bien Y tenga buenos jugadores Y En otro caso Pues por ejemplo Un Gio Keres Tampoco nos queda mal Creo que se llama así Gio Keres Creo que era Y si no Pues bueno O sea Ya un jugador consolidado Son 9 de un equipo Que te vengan a marcar goles Y que es algo seguro Por ejemplo No sé Recuperar a un Mitrovic De Arabia Saudí O sea No justamente Mitrovic Sino un jugador de ese estilo O sea Se me vio a la mente él Pero no sé Pues un delantero De un equipo importante O sea Digamos un tipo Que marque diferencias Y bueno gente Yo creo que Sobre todo el mercado Quien va a ser muy divertido Como lo fue el pasado También O sea Creo que fue muy divertido Y también por ejemplo Siendo sinceros Mira El Milan gastó 30 millones en Chukubese Que al final No es ni titular No es Un 9 Referencia Y superestrella del equipo O sea Es un buen jugador Pero tampoco es lo que El Milan En teoría Pues pone En el pedestal Que va a ser el 9 Que llegue Así que al final Creo que sí Lo pueden hacer El gasto Igual también Gastaron en su día 30 y pico Por CDK Por lo cual Creo que por el 9 De los próximos 10 años Se pueden gastar 40 millones O algo por el estilo O los 35 O algo así También hay que recordar Que va a ser Por ejemplo Muy importante Lo del tema Del Boloña Milan Porque tenemos algo Y una de las mejores Ventajas puede ser En la negociación Que es el tema Salamaker Que está seguido En el Boloña Y que el Milan También lo puede vender Por lo cual al final Si Salamaker rinde Hace que la operación Sea más posible Pues también al Boloña Le interesa algo Del Milan Lo cual Creo que ahí Puede que haya Una posibilidad muy grande También el tema De que Al parecer Según los medios Que se reportan Y informan Cirice Quiere Quedarse en Italia Que también Tiago Mota Puede ser Técnico del Milan Y también Él ha dicho Que se lo quiere llevar A Cirice Para donde sea que vaya Por lo cual Hay muchos indicios Que puede ser Cirice Pero sabemos Que el fútbol Es muy raro O sea que inclusive Algo puede estar Por darse O ya hecho Para muchos Y al final no se da Así que por eso Hay que también esperar Pero seguramente Que esperemos Que haga la lección correcta Y que yo creo Que el 9 va a llegar El gran 9 Que tenemos tiempo esperando Por el Giroud Lo ha sido Pero obviamente No hay 9 joven Tal El fichaje estilo Haaland O el C9 Que te va a durar Toda la vida O al menos Un montón de tiempo Que hemos esperado Hace mucho tiempo Y bueno Veremos si esta vez Lo va a ser Se les quiere mucha gente Los leo en los comentarios A quien prefieres Tú que crees que va a pasar Crees que valen El precio que se dice Crees que los árabes Nos van a dar Ese empujón económico Para poderlos traer O pues crees que Nos vamos a quedar Con pues Carlitos Vaca De regreso Después de sus Vacaciones en Colombia Se les quiere a todos Gente Nos vemos como siempre aquí Un novio señores En People York Que se les quiere a todos los árabes Gracias.